Pues tío, pues nada, tío. Oye, que yo lo estoy pegando. ¡Ay, Dios mío, loco! Estaba yendo yo también, tío. Es como jugar con un boss, tío. Piso por rojo, loco. Le den por culo, tío, a la partida. Le van a caer cuando me salga del culo. Voy a pasar del equipo, tío. Dios bendito. Creo que voy a intentar robarlo. Da igual, tío. ¡Eh! ¿Lo tienes ahí? Sí, sí. ¿Pero has llevado a gafas? No me lo creo, tío. Sí. Yo que retraso, loco. Cuando tú crees que tu equipo es malo, después te toca el otro, ¿sabes? Es como bueno. A mí me hace gracia el 3, que se aqueja de... de Twisted Fate como si te lo pese. Dice que tu ulti no es justo. Bueno, yo sí, ¿no? Hijo de puta. No me matan, es que no tengo mana. No tenía mana para intentar cubrir al... O sea, me he quedado para intentar cubrir al Grey. Pero una vez lo han matado ya... ¿Habéis visto por algún lado? O sea, a veces lo ha llorado. O sea, a lo mejor se ha muerto de verdad. Eh... Adiós, Lass. Me la he cargado. Voy a morirme mucho. Corre. No, 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 Choga, no. No, Choga, no. No, no, Choga, no. Oh, oh. ¿The Jukes? ¿The Jukes? No, no, no. Oh, no, no. Está muerto. ¿Qué quiere decir? Métete delante y que no me mates. ¿Pero qué hacen, drogadicto de mierda? Sí, es fácil. ¿Utile Fidel? No, tío, todavía no. Espera. Hostia, pues, Raúl. Hola. Madre mía, qué buena, tío. Y va a sobrevivir al final y todo, madre mía. Mira, un Rosani, Dalí. Quítalo, mujer. Estoy en bot, estoy en bot. Porra, ni Dalí es malísima, tronco. Voy a por él. No sé si se llega a ver, Clouder. Buena, tío. ¿Qué pasa aquí? Te voy a botar cinco, eh, yo. Sí, pero... ¡Oh! Hostia, qué mal, qué mal. Le acabo de liar, parda. ¿Pero qué haces ahí, eh? ¿Qué haces ahí, tío? ¡Ah! ¡Toma! Pero, si no sé qué estamos haciendo. ¿Por qué estamos muriendo así, uno a uno? Es que Raúl... Es que Raúl... ¡Pas te caer en...! ¡Ah! ¿Cómo, cómo lo vamos a esta partida...? ¿Qué, Marc? Si perdemos esta partida, ¿en qué? Pues... ¿Qué va a pasar, eh? Pues vamos a perder. Por favor. Es que estamos haciendo un gilipollas. Bueno. Al menos no lo estamos pasando mejor que la partida antes. Claro, ¿qué se siente cuando no eres tú el que pierde la partida? ¿Qué me parió, tío? Es que no la estáis perdiendo, la estáis regalando, que es diferente. ¡Ay! ¿Y qué se siente? ¿Qué pasa? ¡Uhú! ¡Uhú! ¿Qué pasa? ¡Hijoputa! ¡No! ¡No! Había gente por aquí, ¿no? Sí. Estaban matando a la clave. Pero que... Por ahí los pájaros no pasan, tío. Me da todo. ¿Lo has visto, la faz? No. ¿Ves los Guards? ¿Qué pasa con la ulti? ¡Hola! Vamos a hacernos el tranzor o algo, tío. Aprovechad que Choca no está. Vale, vamos. ¡Buf! Me interrumpo el trenar y hasta luego, tío. Joder, tío. Y ya se hacen Baron. Los Clouder Calls. ¡Vete a tomar por culo, tío! Oh Eh que has visto eso tío, madre mia A ver como corre Uh. Uh 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 U우� Oh que buena tío T energías ruina de la torre echa polvo LO has dejado mirad la has roto la torre Me consuelo sabiendo que no han ganado, vale, sino que hemos perdido, que es diferente. ¿Qué es lo que pasa?